hola que tal mi gente activa salud bendiciones ya sabes estamos ante el movimiento de los tiburones de dólar metiendo mano como siempre atendiendo nuestra gente mira con el buen producto en robarnos una buena corvina una buena corvinita siempre lo mejor siempre lo mejor activo aquí usted verá yo llevo bien buena corvina bueno ya saben gente activa vamos atender a otra gente aquí vamos a atender a otra gente aquí bueno donde era la corvina? buenas noches corvina no 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 ya, ya le conseguimos la corcone de amor vale bueno aquí estamos en esta agitativa a ver vamos a ver aquí me pausa mi pana, buenas noches de donde nos visita usted mi brother? de Santo Domingo de Santo Domingo Los Ángeles ya sabe, siempre a la orden mande un saludo a toda esa gente que nos va a ver un saludo a toda mi gente de Santo Domingo ya sabe, recomendar aquí a los tiburones con la familia compartiendo siempre ya sabe, aquel tigre, salude brother a toda esa gente que nos va a ver aquí un saludo a ti la visita también de Santo Domingo si, también de Santo Domingo con el estudio de por acá y les recomiendo los pescados del ron, son muy buenos ya sabe, mi mamá, mi mamá, las tiburones también, saludo a mi amiga buen provecho con ese tiburón y aquí la jefa también agradecerle el buen tiburón si, yo recomiendo a toda la gente de Santo Domingo que venga a disfrutar de los viejos pescados del ron ya sabe, cierta la orden buen provecho, buen provecho conmigo yo le sé a los tenedores ahí, los tenedores acá y aquí también nos visita la gente de Colombia entonces el tercero, todo bien todo bien, todo bien, todo bien que tal es su pescadista de salud delicioso de que parte de Colombia a usted amiga? de Bogotá ay de verdad mi familia los sigue no sé, pero aquí los sigue un saludo para todos mis amigos que en Bogotá la buena ron ya sabe, siempre activa siempre activa aquí con la jefa también en Colombia usted no? no, de Quito ah de Quito en Quito saludos a esa gente de Quito saludos a esa gente de Quito un saludo a esa gente de Quito de loja de loja saludos para todos mis amigos y la gente de loja un saludo a la gente de Quito un saludo a la gente de Quito mejor acá mi padre usted también de la capital mi brother saludos a esa gente ahí un saludo muy especial para toda la gente de la capital de Quito siempre activa, verá el video que ya lo tiramos para arriba ya sabe, siempre a la orden nunca corta la jefa 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 ya sabe ya sabe miren mi gente toda esa gente que nos apoya aquí en los vivientes de los tiburones de hoy ya sabe ya está vacía ya se vació ya se vació mi gente ya se vació gracias a Dios estamos metiendo manos duras ya son los últimos ya son los últimos bueno mi gente activa saludos y bendiciones ya sabe siempre agradecido por ese apoyo lo mejor para ustedes siempre